El 14 de abril Hemos tenido todos los inconvenientes a vivir por haber No sé por qué Todo parece que iba a salir mal Finalmente se están caminando De todos modos nos queda un viaje de 200 kilómetros Vamos a ver qué sucede Vamos a ir reportando lo que pasa Estamos en pleno viaje a San Juan Son las 18 o 15 Estoy descompuesto Yo igual He tenido que dar 1500 vueltas Pero bueno, aquí estábamos Estamos ya en el Holiday Cinema En el Centro Comercial Libertad Donde está el Holiday Cinema Vamos a entrar en unos momentos Y vamos a recorrer el interior Vamos a ver qué es lo que hay por adentro Qué películas nos vamos a encontrar Seguramente una que ya van a conocer muy pronto 21.45 Ahí está señores En el Holiday Cinema Vemos allá a Alicia en el País de las Maravillas Con las mejores películas del Hollywood Señores Dualidad Bien, ya estamos acá en el Holiday Cinema Estamos viendo la etapa de la película Dualidad Una película que se hizo plenamente con gente de San Juan y de Mendoza Vamos a ver Gabriel Lisiardi ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Estás afeitado y todo? Pobre Impresionante Este señor que está acá es el mismo que está acá Que pueden verlo Bien, por fin llegamos a San Juan Estamos acá en la sala de producción del Holiday Cinema Estamos esperando para proyectar nuestra película Estamos dejando todos los preparativos casi listos Dos pelados que se saludan ahí Aquí estamos con el nuevo diario a full Aquí estamos con el nuevo diario a full Bueno, aquí estamos en el intermedio Vamos a hacer una noticia para el nuevo diario Esperando que llegue el gran momento Y que llegue gran cantidad de gente Esperemos Si no la veremos entre amigos Mir, cuidado, estamos todos Mir, cuidado, estamos todos Bien, acá estamos En la sala de proyección Estamos haciendo la prueba de imagen y sonido Son las 8.27 de la noche Y estoy realmente nervioso Y aquí estamos con el amigo que ha sido, bueno, actor Ha sido microfonista y ahora es espectador de la película En realidad, espectador Y acá estamos contando a mi brazo Bueno, uno de los actores de Dumas Y es que ha hecho las escenas más jugadas 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 Para ver la película la gente está entrando Esta es la gente que ha venido a ver nuestra película Para disfrutar de la noche Dando cachetazos a las mujeres como siempre Me quedé muy dormido Me quedé muy dormido Salitadísimo de trabajar la noche y... Me quedé muy dormido Aplausos Estamos con Mauricio Acá ponemos la luz Mauricio se encargó de la proyección Muy buena la proyección, muy bien el sonido Te agradecemos mucho Mauricio La pasamos por ella Y ahora vamos a chupar Hay mucha satisfacción por lo menos de parte mía No sé si dirán los demás Capaz que me dicen que sí y en el fondo piensan otra cosa Bueno, para mí ha sido una sorpresa realmente muy muy agradable Porque vi un manejo muy exacto de los momentos, del ritmo y del suspenso sobre todo Actores que han trabajado muy bien Que han llegado con su expresión y su estado y su emoción al público Y se aunaron muchas cosas, una hermosa fotografía, una magnífica música Y todo el paisaje que nos brindaste con esta película es excepcional Así que yo felicito a la gente que estuvo en este emprendimiento Mirko agradece desde México la participación que tuvo en la película Te agradece a vos por haberlo invitado a participar Y al elenco que estuvo, que la verdad que la pasó muy bien, se divirtió bastante Y fueron bastante serios con respecto a lo que fue la actuación en sí ¿Cómo te sentías volver a tu hija ahí protagonizando la peli? Eh, me sentía muy contento y muy bien Porque salió bastante bien Lo único que la parte esa media álgida que habías grabado Que estaba media larga aparte, te voy a decir Así que... Te vamos a hacer una edición especial de golpe Bueno, yo no era lo que esperaba escuchar, o sea... Vamos a corte señoras y señores Con esta comunidad Fuela salir a caminar Con la cabeza agacha Como dándole la espalda A un cielo que me llama y aguarda Hoy me pidió que lo mire Que me quiere recordar Que el miércoles ella estará Sentada en la mesa de atrás Si algún día pudieras decirme ¿Qué deberías hacer con mi vida? No estaría durmiendo en las hojas Que son secas pero no hacen ruido Si algún día pudieras decirme ¿Qué deberías hacer con mi vida? No estaría durmiendo en las hojas Que son secas pero no hacen ruido No estaría durmiendo en las hojas No estaría durmiendo en las hojas No estaría durmiendo en las hojas Que son secas pero no hacen ruido Gracias por ver el video.